Dramáticamente fue eliminado Colo-Colo de la Copa Libertadores de América. Cayó en definición a penales ante el campeón colombiano Junior de Barranquilla. Desde el Estadio Monumental, informa Antonio Neme. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Javier. Como un balde de agua fría cayó la eliminación de Colo-Colo mediante lanzamientos penales acá en el Monumental ante Junior de Barranquilla. Vamos de inmediato a las imágenes. Colo-Colo en los primeros 15 minutos pudo haber definido el partido. Ahí está Toninho, número 9. Abre la cuenta para el conjunto popular. Jugaba bien Colo-Colo, dominaba las acciones y definía también muy bien en el arco colombiano. Dos minutos más tarde. Atención con esta jugada y penal del arquero Paso. El juez Castrilli de la Argentina no duda de esa inflexión en contra del brasileño Toninho y Colo-Colo. Quedaba 2 a 0 la cuenta. Ahí los 40.000 espectadores nunca se imaginaron que minutos después iba Colo-Colo a quedar eliminado. Y comienza la debacle en el conjunto popular. Porque a los 23, Guerrero acorta las cifras ante esa contención parcial del Metamorón. 2 a 1 se fueron al descanso. Pero había una sensación de intranquilidad en el público. Y a los 38 minutos, Grau dejó el marcador 2 a 2. Ahí llegaron los penales. Y Colo-Colo buscaba en forma dramática la clasificación. Una clasificación que comienza a perderse con Vilches, que falla en su lanzamiento. Pero Garciani vuelve las esperanzas para Colo-Colo, también pierde. Sin embargo, González, Richard González, deja la eliminación de Colo-Colo. Estamos junto al brasileño Toninho, que había hecho un gran partido hasta promediar la media hora con esos dos goles. Toninho, ¿cómo se puede explicar esta eliminación de Colo-Colo cuando ustedes habían ganado ese punto tan importante en Barranquilla? Bueno, la verdad no tiene explicación. Yo digo que nadamos, nadamos, tuvimos tres pasos de llegar a la praia y nos ahogamos. ¿Considera justa la clasificación del equipo colombiano? En fútbol todo es posible. Nosotros teníamos la ventaja, infelizmente no subimos a administrar y ahí está la consecuencia, ¿no? ¿Se confiaron ustedes a lo largo del partido? No, confiación, no hay exceso de confiación, no. Yo pienso que todos los muchachos pusieron el máximo de sí, la máxima ganas, la máxima disposición. Infelizmente, eso no fue posible. ¿En qué momento pensaron que esto no era posible? ¿Cuándo se llegó a los lanzamientos penales o usted ya intuía algo? No, nosotros igual en los penales teníamos la esperanza de poder pasar a la tercera fase. Infelizmente, no se pudo, ¿qué se puede hacer? Lógico que el fútbol hay momentos contentes, momentos alegres, pero hoy es un momento triste. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Toninho dando las explicaciones de esta sorpresiva eliminación de Colo-Colo en Copa Libertadores de América. Para terminar, mañana las esperanzas están cifradas en Belo Horizonte, donde Unión Española enfrentará a Cruzeiro. Es todo desde el Estadio Monumental. Buenas noches, adelante Javier Miranda.